Cayetano Domingo Grossi, un migrante de origen italiano, está considerado como el primer asesino en serie en la historia criminal de Argentina. Grossi había violado y embarazado a sus dos hijastras y posteriormente ayudado a los partos de cinco criaturas. Una vez nacidos los bebés, los ahorcaba y los tiraba al fuego, siempre en presencia de sus madres. Todo esto era posible porque tenía a la familia entera bajo amenaza. Fue atrapado por la policía y poco tiempo después condenado a muerte por fusilamiento. El 6 de abril de 1900, día de su ejecución, se les permitió a los hijos visitarlo por última vez. No mostraron ninguna emoción. Lorenzo, el más pequeño, con solo 6 años de edad, no quiso ni acercarse. Cuando el padre intentó acariciarlo, salió corriendo. A las 8 de la mañana, tres oficiales de la Policía Federal le vendaron los ojos y le ataron los pies y las manos. Segundos más tarde, dispararon sus fusiles. Habían acabado con el monstruo.